Sí, obviamente, que yo lo dije recién, para mí es una alegría enorme, es algo que vengo buscando hace mucho tiempo y es lindo que se me dé hoy estando en RAS y también disfrutando de todo el presente. Yo me enteré antes del partido, traté de que eso no me influya, la verdad que creo que lo llevé bastante bien, así que, bueno, nada, contento y disfrutando. Yo me enteré recién y bueno, obviamente me pone muy feliz poder compartirlo con Ro también, que sé todo el esfuerzo que hace y bueno, muy feliz de poder volver a la selección, siempre aspiro a eso, es por lo único que juego casi, por Racing y por la selección, así que nada, lo vamos a disfrutar al máximo, estoy segura. Y en el cilindro es más lindo, la verdad que hubiese sido mucho más lindo, pero acá sí disfruta el doble. Sí, la verdad que primer clásico y en esta cancha fue algo increíble y por suerte nos llevamos los tres puntos con mucho sacrificio, así que nada, una locura y nos vamos a festejar hasta más no poder. Gracias. Gracias. Gracias.